En la sección deportiva Anika me encuentro con uno de los lanzadores titulares de los indígenas de Matagalpa como lo es Will Depayon, muchas gracias por concedernos esta entrevista Hablarnos un poquito de tus inicios, sabemos que debutaste con Matagalpa en 1999 y estuviste firmado desde 2001 hasta el 2006 con Opravos de Atlanta Explícanos un poquito de estas facetas Bueno, gracias por la oportunidad, un saludo a la fanática de antemano Sí, fue algo muy costoso te podría decir pero a la vez lo disfruté porque se me dio la oportunidad necesaria ahí aprendí muchas cosas en las cuales nosotros tenemos la costumbre en nuestro país no conjugar en el deporte nuestro, en la cultura Anika pero gracias a Dios aprendí muchas cosas estamos ahora desempeñando el papel ya como una persona de experiencia gracias a la oportunidad y gracias al largo trabajo que hemos tenido en el béisbol nicaragüense y el béisbol profesional Alan, quiero que me cometes un poquito de tu espectacular participación en el Pumare en etapa 2012 con Matagalpa de 34 relevos, 27 fueron efectivos hablar un poquito de eso, porque gran parte de la coronación en verdad pues sí teníamos mucha inexperiencia, podría decir, bastante juventud los muchachos pero al final se logró el propósito que teníamos en conjunto tuvimos la mente positiva siempre con los muchachos fue ya la veteranía, la experiencia de algunos peloteros como Mar Herrera, Sergio Mena, Chico Rayo Berman, yo pues que ya éramos peloteros avanzados creo que los muchachos, el aporte de los jóvenes, los menores, hicieron el trabajo pues lamentablemente hubo muchos tropiezos en el cual los muchachos se levantaron y supieron hacer las cosas llevamos a una final con el Boer, que fue de bastante, podría decir, algo que nunca se nos va a olvidar porque un equipo que vino desde atrás, después que tuvimos una mala racha pues gracias a Dios aprovechamos de la derrota, aprovechamos, aprendimos y creo que demostramos haber ganado una victoria, un trofeo con el equipo del Boer Hablando de las coronaciones de Matagalpa, sus campeones, el año pasado batallaron contra el equipo del Boer también y el equipo de León y llegaron a la final con los tantos se quedaron a poco de coronarse, ¿qué fue lo que sintió el equipo? Son cosas del béisbol, son cosas que en el momento se nos escapa y después decimos nosotros, si hubiese, pero no existe el hubiese, las cosas pasaron porque tenían que pasar así nosotros, por decir así, morimos con el mejor pitcher, el que estaba haciendo el trabajo pues el manager optó por terminar con él, pues las cosas no salieron como esperábamos creo que las veces quizás que salió a pichar contra el equipo de los tantos creo que lo observaron bastante y creo que ahí fue donde tuvo la oportunidad los tantos de cifrar los picheos de Bergman, aunque no fueron contundentes, podría decir pero también se pierde y se gana con la pelota en el infil Ahora hablemos de la profesional Detrás de cámara me estabas comentando que has militado de todos los equipos, excepto Rivas Rivas, anduve con Rivas nada más en Colombia de refuerzo cuando fue al latinoamericano a representar Nicaragua en la liga profesional anduve con el manager Ramiro Toruño entonces se limitaba en ese entonces con el equipo de Rivas que fue cuando cambiaron al manager cubano y pasaron a Ramiro, se hizo campeón el equipo y gracias a Dios pues ese año estuve un buen año cosa de que para mí pues la profesional ha sido un gran provecho creo de que como de 13 años que he estado jugando en la liga profesional como 9 a 10 años han sido muy súper bien para mí, podría decir pues he descifrado o he representado a los equipos de varias maneras de relevo, cerrador y de abridor y gracias a Dios he tenido la oportunidad de disfrutar el equipo donde he estado y aprovechar los momentos que me han dado la oportunidad como lo he estado haciendo los últimos dos años con el Bover pues me ha ido súper bien y gracias a Dios el trabajo me ha ido me ha llevado poco a poco a los equipos como refuerzo sé que te bajas en todas las etapas ¿verdad? como decís abridor, revendista y cerrado pero ¿cuál sentís que es más cómoda para ti? bueno, en esto del POMAR hay mucha diferencia en la liga profesional la liga profesional es rápida, es precisa en el momento donde uno aprovecha los bateadores que usted sabe que el extranjero es un bateador de mucha fuerza en el Nicaragüense a veces lo descifra muy fácil a uno porque se enfrenta muchas veces en el POMAR con ellos sí, creo que el POMAR se disfruta porque la fanaticada que viene del POMAR creo que es la fanaticada la esencia porque es una liga donde viene la gente de todos lugares la liga profesional si podemos ver no se juega en todos los estadios simplemente hay cuatro equipos, cinco equipos que de vez en cuando visitan unos que otros estadios para tratar de que la gente mire algo diferente pero sí, la liga profesional es bastante exigente podría decir yo, y es donde uno quizás trabaja un poco más a fondo por lo que es algo rápido, podría decirte rápido en el aspecto de que un inning, dos inning uno hace el trabajo, mientras esté haciendo el trabajo está ahí siempre en el POMAR no, en el POMAR estoy abridor, tiro cinco, seis inen y a veces pues por la limitación de los picheos uno llega pues a una etapa de que quiere pero ya el picheo no le hagan ¿Esto te ha venido a beneficiar? Pues creo que sí, porque en el POMAR vos te podés ver, hay muchachos que varían pues en los equipos ahí no hay, te vas a encontrar con cinco o seis peloteros apartar apartar, o sea, aparte del Boer y los Dantos, pues el León, Chinanderas que son equipos que ya tienen chavalos con mucha experiencia ya cuatro, cinco, seis años y han sido selección nicaragüense, en la liga profesional han jugado y creo que ahí es donde uno viene a mostrar pues de la calidad y la experiencia que uno ha tenido siempre con ese equipo porque son equipos bien fuertes Hablemos un poquito de Matagalpa, de los indígenas de Matagalpa y la mayoría de los peloteros están enfocados a pasar sí o sí a la segunda vuelta Bueno, como siempre, vos sabes que en esta liga hay equipos que varían bastante hay equipos que no han podido madurar en el aspecto central de lo que es el bateo o puede ser el picheo, pues no porque tengan un mal entrenador, un mal manager simplemente pues las cosas son así, son peloteros que después que salen de esta liga ya ellos no limitan más que en otras que en la mayoría y cosas así se van a ligas más de diferente nivel, pues quizás menos y ahí es donde quizás nosotros perdemos pues la estabilidad y el progreso como pelotero y creo de que varía mucho, pues varía mucho enfrentarse a un equipo por ejemplo decir así Río San Juan, que los tanto este Lique, Ginoteca, por decir así, Ginoteca no ha sido un mal equipo pues ha tenido un poco mala suerte en los peloteros quizás pero sí varía bastante y no dejan de ver sus peloteros que lo sorprenden a uno porque yo me he encontrado con peloteritos, por decir así pero sin faltar el respeto de que te meten 3, 4 hits en juego y cosas que aún nunca lo has visto, pues como pitcher y su mérito yo nunca he sido pues una persona malintencionada en el aspecto de que si vino un bateador y me pegó 3, 4 hits o me pegó John Ron pues ellos tienen que batear también, hay que ser conscientes en la vida y que ellos dependen de su trabajo para cobrar también sus salarios Ahorita, ante la serie, ante los cafeteros de Carazzo vimos tu aparición, te conectaron 2 Ron Ron, Hilton y Rashid Rashid es un novato este año que milita con los cafeteros es lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, como te digo, siempre uno se enfrenta a peloteros así y uno como pitcher se equivoca porque tampoco uno tiene por decir así una escopeta para poner la pelota donde uno dice ya, lo que pasa es que a veces un poco de cansancio entre inning pues a uno lo limita un poco los picheos pero ya cuando uno siente que el equipo lo está apoyando creo que es el momento de demostrar que uno tiene un poquito todavía guardado y entonces es ahí donde uno aprovecha y trata de sacar lo máximo o quizá lo menos picheo que pueda con los bateadores ¿Qué es la mentalidad que tiene Wilder Rayo? Al saber que estabas, o sea, lanzaste todo el partido estuviste 5 innings perdiendo el partido nunca dejaste que te fueras para abajo siempre lo mantuviste y viste como tu equipo sacó la cara y dieron una vuelta La actitud, la actitud creo que a veces desempeña un papel importante en lo que es en equipo a veces, no creas, es duro lo que le decía a los muchachos y a veces uno dice y falta respeto a veces muchas veces las cosas aquí entre el dogado y no por hacerlos sentir mal a ellos sino que para que cambien su actitud como pelotero y se sientan pues respaldados de que sí pueden hacer las cosas y la verdad es que no es menospreciar picheos hay muchos picheos de que ellos son son muy de experiencia para decir tienen bastante experiencia para decir este pitcher no puede sobrepasar pues la experiencia como bateador y pasa, porque pasa también muchas veces que hay bateadores como Trin, como Yermi que batean bastante y creo yo que si le cambiamos la mentalidad en el momento ellos tratan de hacer las cosas mejor y salieron las cosas mejor al final ¿Crees que lo más difícil es ser cerrador? Porque hay un poquito más de presión Mira, ser cerrador yo digo que depende de la actitud que llega el pitcher al multículo es difícil porque te dejan mucha responsabilidad al final dependiendo la situación del partido también porque a veces entras por una carrera a base llena o a veces entras sin carrera y las veces que llegas bien pues te sentís confiado los picheos también siempre pensar positivo esa es la ganancia del picheo pensar positivo y confiar en tus picheos gracias por darnos una entrevista estuvo para Conexión Deportiva Helen Cordero muchas gracias